Oh, la 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 Cada mañana eso nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Pero no huele a cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, cortarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el Señor Me ves traer al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me ves traer al suspirar Mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Tan atar y se la vivaba el fuego en nuestra chimenea Era sencillo pasar el infierno en compañía Me ves traer al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me ves traer al despertar Me ves traer al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me ves traer al despertar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me ves traer al despertar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me ves traer al despertar Te voy a querer Te voy a querer Me vas a extrañar Si tú me extrañas ¿Cómo te estoy extrañado? Sabes de qué estoy hablando Cuando te encuentres en la noche a solas Y en mí pensando Dime que en la vida ya no hay marcha atrás Pensando Te voy a querer No, no, no Me vas a extrañar Pero quiéreme como te quiero Siempre me recordarás Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y como dijo Celia Te voy a querer Me vas a extrañar Azúcar Te voy a querer Me vas a extrañar Dame tumba, Giuseppe Camina y prende el famón Con gallo Y los que son Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y échate a bailar, échate a bailar Te vas a extrañar Ya voy a rachar, muchacha Sí Y mueve tu cintura Que la vida es un carnaval Mano pa' arriba Mano pa' arriba a todo el mundo Te vas a extrañar Mano pa' arriba ¿Qué? ¿Qué? Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Caliéntame, mami Te vas a extrañar ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, no hay que llorar Calienta, calienta Se llega la fiera Te vas a extrañar Fiesta Hasta que amanezca Que la vida es un carnaval Te vas a extrañar Y lo sabes